No es fácil el panorama, pero yo siempre les propongo a los que hablan y dicen Si todos salimos a votar, le demostramos al mundo que podemos cambiar ¿Por qué no leen un poquito? ¿Por qué no investigan un poco lo que pasó en todas las elecciones siempre? Busquen maizanta y van a salir cosas que los van a aterrar Simplemente hay que amar el país e interesarse por el futuro Y pensar que un voto que yo voy a poner pensando que me prometió el guiado Que todo iba a cambiar porque iba a haber vigilancia internacional Sigo legitimando la tiranía, no estoy ayudando, estoy destruyendo un poco más a mi país Eso es lo que hacen, y esto es muy importante recalcarlo para que todos los que vienen con la detradera de la extensión Busquen, y en cada una de las elecciones antes de las elecciones de Maduro y la constituyente Que hicieron ahorita en el 2018 Van a encontrar que hubo participación récord Pongan participación récord en elecciones anazolanas Y todos se van a decir participación récord Por supuesto que fue mentira Pero el asunto es que hasta en eso mierda Porque lo único que importa es que vaya un bultico Con ese bultico ya ellos hacen y mienten con los números que les den la gana Tú sabes que es muy gracioso, ahorita hablando de CNE Como uno de los rectores admite que las elecciones pudiesen ser medianamente limpias Tipo también que dos Qué tipo también que dos Y encuentras a los grandes representantes de la oposición que validan este CNE Diciendo que bueno que este CNE, tenemos dos rectores de oposición Claro, sí Es muy importante que está validando este Como el mejor CNE que ha habido desde el año 2000 Fue candidato presidencial dos veces con los anteriores CNE Dios mío Es que abusan de un país Estaba viendo un informe que sacó BBC Que pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela De comisados en Estados Unidos Y da cifras realmente asquerosas del dinero Por eso cuando hablas de lo que se ha robado en Venezuela No estás agrandando en absoluto Es más, creo que hasta te quedas corto Sí, por eso es que es absolutamente incalculable Por eso es que es absolutamente incalculable Cuando tú hablas de que la fortuna del Puerto Andrade Puede estar en los 5 mil millones de dólares Es decir, a mí bastante más que la fortuna del presidente Donald Trump A veces la pregunta Esa es la guardaespalda de Chávez No es nada Ese señor, sí De todo Caballos de carrera Relojes Autos de lujo Viviendas por todos lados Debía ganar muy bien como guardaespaldas y secretario privado Y ahorrar todo su dinero Bueno, eso es Eso es Si eso es lo que tiene Saquen cuenta con lo demás Hay Entre todos los informes que Que sacaron Hay un señor que se llama Nate Sible Dice No hay posibilidad de que el dinero sea entregado a Maduro Obviamente Estados Unidos no va a devolver el dinero a países En los que va a volver a ser robado Y ese es el caso de Venezuela en este momento Sí, cualquiera de los dos gobiernos que representan a Venezuela se van a robar Sí, sí, sí Eso seguro Cualquiera de los dos Y eso lo explicamos desde el principio Y desde el principio dijimos de manera clara El escándalo será vergonzoso cuando se entienden de que se robaron hasta la ayuda humanitaria ¿Qué pasó con el famoso concierto? No, por eso Eso era empezandito Eso era empezandito Y así es todo Y así es todo Y había que sacar Y había que sacarle cuenta Había que explicarlo Había que sorprenderse Como hay una cantidad de gente sorprendida De que el guiado no lograse O que cambiara el mantra Mira, yo entiendo al ciudadano común que se haya dejado engañar ¿Por qué? Porque tú tienes un liderazgo político que te hizo que te permitiera Pero cuando ese ciudadano común sigue apostando Ese liderazgo político y comunicacional Es un gran problema Un gran problema Porque si usted medio despertó por fin a la de esta realidad Deje de señalar solo al guiado, al pueblo y a toda la estructura política que ve en pantalla Empiece de nuevo a consultarse ¿Quién que genera opinión? ¿Quién que impulsa a la sociedad? ¿Quién dijo que esto era bueno? Hágase esa pregunta Y empiece a despertar Vicente Díaz, ex rector del CNE Él dice que espera que la actualización del registro electoral sea perfectamente auditado Por representantes de partidos políticos y observadores que representan la sociedad civil Mira, Vicente Díaz que era el representante de Teodoro en el CNE Que llevó al país a varias de las elecciones De las 26 elecciones en los 21 años Como supuesto representante de la oposición Tiene una capacidad moral Y técnica Para hablar del esquema electoral Mira, a nivel de cualquiera de las ratas que están todavía debajo de las torres del silencio Que hay muchas Seguro, seguro que sí Y con respecto a que El petróleo No funciona, no hay Circo reportó En el primer trimestre De 2021 Una pérdida neta de 180 millones de dólares Es mucho Es mucho porque todo es destrucción Todo es destrucción Todo, todo es destrucción Eso es circo El circo de la destrucción física de la empresa como tal no es Pero si nosotros tomamos lo que va quedando de la industria petrolera venezolana Por eso es que Mira, cuando hablamos de lo robado Nosotros tenemos que sumar Más o menos lo mismo En costos de destrucción Y estamos hablando allí Exclusivamente de lo físico De capital De lo reparable En dinero No podemos volver a balancear Los mismos números exagerados Esto es una gran cantidad Increíble De decenas de planes marcha Y en destrucción Una gran cantidad Increíble De decenas de planes marcha Y seguimos hablando de lo físico No estamos hablando de familias destruidas No estamos hablando de De una de las cosas que más tiene que preocuparnos a nosotros Que es la ideologización de nuestros jóvenes Y el gran problema del mañana De desnutrición y problemas con nutrientes El socialismo mata El socialismo mata de todas y cada una de las formas Y a Venezuela la ha matado Utilizando todo el arsenal Todo, todo el arsenal Entonces, ¿Venezuela es recuperable? Sí ¿Por qué? Porque es uno de los pocos países Que puede hacerlo con total tranquilidad Siempre y cuando se entienda Que hay que dejar atrás Todo lo que nos trajo aquí Y nos mantiene aquí Y se entienda que lamentablemente Tendrá que ser a través de un proceso de fuerza No me gusta No es mi problema Es la necesidad Es la realidad Que decías recién Tanto niño desnutrido ¿Qué futuro tiene el futuro de Venezuela de mañana? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios estamos en estos tiempos En estos tiempos donde a pesar del daño hecho Que es real Hay ciertas maneras de poder recuperarlos Existen cualquier cantidad de soportes multivitamínicos Existen cualquier cantidad de procesos de nutrición Y existe hoy tecnología como para poder llevar a la gente a reeducarse Nosotros tenemos factores extraordinarios Para ayudar a la gente al crecimiento y al desarrollo intelectual del mismo Nosotros tuvimos un genio Que fue Luis Alberto Machado Que nos enseñó una clave Que nunca hemos puesto en práctica en Venezuela Ni siquiera al mínimo de su potencial Que es el método de aprender a pensar En el momento que nosotros dediquemos a entender Esos planteamientos de Luis Alberto Machado Planteamientos que sí han sido entendidos en otros países En Francia es fundamental En China es fundamental En Japón es fundamental Mucho del desarrollo de ese pensamiento De la inteligencia De este desarrollo de la inteligencia Que nos ofrecía Luis Alberto Machado Entonces nosotros tenemos que tomar mucho de esas herramientas Adecuarlas a la realidad que vamos a enfrentar Y junto con esa increíble Tú sabes que eso es un punto bien difícil Porque mañana todos mis amigos liberales van a saltar Cada vez que aquí se habla de la necesidad del libre mercado Sí entiendo eso Lo fundamental y para el desarrollo de Venezuela Es increíblemente indispensable ¿Y qué hacemos con la carga social? No estoy hablando de socialismo Partido de animales que van a saltar ¿Qué vamos a hacer con el país? Porque eso va a impedir que el país despegue Eso tiene que ser atendido Y tiene que ser atendido de manera real Entendiendo que es una inversión real En la sociedad No un gasto social Entendiendo que la sociedad depende muchísimo De un Estado que tenga que brindarle Todo el soporte para salir de aquí Porque no es que nos vamos a encontrar Con la progresa tradicional que teníamos No, nos vamos a encontrar con desnutrición Con retraso Nos vamos a encontrar con gente adoctrinada Nos vamos a encontrar con un inmenso daño psicológico El cual si no es atendido por un Estado Que quiera sacar a esa gente hacia arriba Para que no sea un peso muerto Para el despegue del país Simplemente no va a haber despegue del país Por más liberalismo económico que des Entonces, pensemos muy bien los pasos Del mañana de Venezuela Entendiendo la realidad política La realidad económica Y el gran drama social Que nos está dejando todo el proceso revolucionario Recordemos que el dólar Hoy se roba 3.150.602.82 bolíva Así de simple Y seguirá Seguirá, seguirá, seguirá Y seguirá Próximo debemos estar Que un día aparezcamos Con una nueva reconversión Y le quiten de un solo trancaso 6-0 al Bolívar Y 2-8 Bueno, lo que va a durar Biden eligió a un diplomático de carrera Que favorece sanciones contra Venezuela Es el candidato de Biden A la subsecretaría del Departamento de Estado Para el hemisferio occidental Brian Nichols Y él dice que hay que seguir con las sanciones Tengo un entendido que es un hombre que conoce Del problema del narcotráfico Por lo tanto, valora el asunto de las sanciones Sí, claro Porque él estuvo trabajando en Centroamérica Trabajó en Colombia Así que estuvo bastante metido en el tema Dirigió la subdivisión de Caribe Del Departamento de Estado Ojalá, ojalá continúen con las sanciones Porque realmente Aunque a veces sea solo nominal Es importante Es importante porque es lo que va a ir desmontando Todas las sanciones Repetimos constantemente Las sanciones no matan Ahogan Depende muchísimo de lo que se hace En los países para poder Tomar esa oportunidad que brinda Ese ahogar Para que el país pueda reaccionar Lo cierto es que Por lo menos Quizás tengamos que verlo Con un punto muy positivo El hecho de que se traiga A gente que entiende El problema del narcotráfico Para poder manejar El problema de lo que está significando Latinoamérica hoy En especial Venezuela 20 de mayo es el día de la radio en Venezuela Mientras El socialismo ya cerró Muchísimos medios de comunicación Más de 100 medios de comunicación Me entero de que hay Cinco emisoras Con licencia Otorgada por Conatel En donde Se transmite Contenido subversivo Son emisoras Del ELN En la frontera Así es Así es Las legaliza Les da Hasta Les da financiamiento Para que compren nuevos equipos O les quitan los equipos A las emisoras legales Y se los llevan A estas otras Emisoras que Que colocarán Canciones como aquella De la FARC Que decía Dispara el cilindro ahora Y también la ametralladora FARC 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 O canciones como las que sonaban En Centroamérica Donde hablaban de Cómo usar un FARC Para poder matar soldados Eso es lo que promueve Ese tipo de emisoras Un lavado de cerebro total Y generar enfermos Generar criminales En potencia Una noticia que vi en España La jueza admite a trámite La querella de Vox Contra el consejo de la CEPI Y la aerolínea Plus Ultra Admitió el trámite Formalmente la denuncia Y las querellas Que dieron origen A la incoerción De diligencias previas Y también Está el problema De la aerolínea Rianner Que denuncia Que no puede ser Que a Plus Ultra Le hayan dado Más dinero Del que pidió Como ayuda Sí Es interesante Que hayan aceptado Ya esta demanda Que solicitó Vox Porque Esa va a irse convirtiendo Poco a poco Junto con esta Como en una Gran demanda colectiva ¿No? Este ha sido Un paso adelante Para poner Un foco muy claro En ese Evidente acto De corrupción Entonces Eso Esa es A mí me parece Realmente Muy interesante Que se le haya dado Entrada a esa visión Y que se empiece A ventilar En tribunales Ese increíble acto De corrupción Sí, acá hablan De prevaricación Malvarización De caudales públicos Fraude de subvenciones Y tráfico de influencias Todo eso Eso es impresionante Eso es impresionante Más teniendo en cuenta El estado general De todo De todo lo que tiene que ver Con las aerolíneas Por lo del COVID ¿No? Y viendo que Los Ultra Simplemente es una gran estafa Seguro, seguro Noel Ya nos está quedando Muy poquitito tiempo Un par de minutos Te los dejo Para que nos hagas Una reflexión final Recordando siempre Que estamos hablando Con Noel Alejandro Que está en Venezuela Mira, quizá La reflexión de hoy Tiene que ser Con mucho de algo Que tocamos La diáspora Tiene una responsabilidad Y tiene una labor Tiene que convertirse En una voz Y un reflejo De lo que sucede En Venezuela Si aquí estamos rechazando Esta estructura política Que ha hecho posible Que se vistiera democracia Todos estos años De esta desgracia Allá afuera No puede ser acompañada De esta estructura política De forma alguna Tiene que ser rechazada Tiene que haber Esa expresión A sus gobiernos Medios de comunicación A cualquier persona Que tenga algún tipo De influencia Sobre la realidad Lo cierto es que Si nosotros No terminamos De desmarcar Esa estructura política Que ha hecho posible Que mañana Se vaya a elecciones Que se juegue A ideas de revocatorios Que se planteen Nuevos esquemas De negociación Que para el régimen No tienen ningún tipo De interés Sino más allá Del tiempo Y los beneficios Que puedan sacar Como la recuperación De activos o capital Nosotros vamos a seguir Cuesta baja Nosotros tenemos Que quitarle Al régimen Su principal anillo De seguridad Que es la oposición Número 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 En Un Número O Número Número Gracias.